mis amigos de su canal huerta y jardín guayolos como están como se encuentran en esta ocasión venimos ustedes viendo este corto vídeo de cómo sacar la manzana del coco a este coco ya se están haciendo nos dijeron que era un manjar súper delicioso entonces acompáñenos mis amigos bueno y aquí lo que hace nuestro amigo pedro que es nuestro invitado de hoy es con un machete por lado del lomo tratar de pelarlo con mucho cuidado darle toda la cáscara para poder sacar la manzana y qué belleza la manzana y el coco ya no está bien, ya no está bien más en el coco y ya sale, no es buena? para que el coco ya no sirve no, esto tiene la manzana bueno y ya no es malo fuquísimo no? es suavecito? no sabe más ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Algo así? ¿La manzana completa? ¿Quieres manzana? Muy sabroso Yo nunca la he visto, la manzana y el coco Miren que delicia Milar Haga el honor Pártala 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 este que tiene una manzana chiquita ¿Será que sí tiene? Sí, tiene una manzana chiquitica Pártala este Pártala este Pártala este Para que salgan en el video Que tiene una manzana chiquitica A ver, a cojo No tiene una manzana chiquita Pártala este No miren Tiene la manzana chiquita A ver si es una pena Estaba empezando a crecer la manzana ¿Debajo ese papá? Estaba en el pedo yo De hoy está bueno para comer igo Mira esa manchuruta